Yo no sé ni qué hacer, no sé lo que me pasa Que el corazón me late de prisa Se me quiere salir, no lo puedo aguantar No puedo respirar y todo me causa risa Pero es que cuando la veo Pasar temprano tan seria Me dan ganas de correr tras ella Para abrazarla y morderla Y se me para el pelo Se afoga mi cintura Y siento un coquillero Caray que sabrosura Más algo la requina Cuando desaparece La cabeza me da vuelta y hombre Y me agarra la marguera No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Todo mi infarto me va a dar Ella me va a matar No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Cuando la veo parar en la esquina Le digo Mamita linda Ven que vamos a bailar No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Cuando vean bien tu cinturita Mamacita de mi vida Yo te quiero ahorita y más tarde No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Cuando la veo parada en la esquina le digo No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Cuando la veo parada en la esquina le digo Mamita linda Ven que vamos a bailar No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Cantando yo quiero decirte todo Todo lo que me gusta de ti No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Allá viene una buena superman Pero yo aquí Te voy a agarrar ahorita mismo No sé qué me pasa compa No sé qué me pasa yo me Pa' correr ese besito mami No sé qué me pasa compa 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 Música Cuando la veo para elegir el hijo, mamita linda ven que vamos a bailar Cantando quiero decir que tengo más, todo lo que me gusta de ti oye mamá Música 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 Música